¿Qué se sienten de peluquera en el medio de la montaña? La peluquera de la montaña. Pero qué loco porque crece acá al lado del arroyo. Dominga. Dominga. Jessy bautiza a los perros. ¿Cómo está el agua? Hermosa. Calentita. Ya habíamos dicho en videos anteriores lo lindo que es dejarse llevar por lo que va dibujando la ruta. Encontrar esos caminos de manera sorpresiva sin haber planificado demasiado. En este video lo asombroso de ese dejarse llevar sucedió de nuevo. Complementado con el ojo experto de una guía de turismo como Graciela en la ciudad de Quines, San Luis. Entonces, si quieren ver la fortuna que brinda muchas veces esta vida viajera. No se pierdan nuestro paso por el zapallar. Y menos aún la reacción que nos provocó darnos un baño de agua fresca al despertar en una maravilla natural como el muro. Todo eso en este video en este canal de YouTube. Bitácora de nuestros viajes por las rutas de la Argentina. Bueno, Javier, si llegaste a ver este video, acordate que estamos yendo a Quines por vos. Esperamos que estés bueno porque íbamos a hacer el camino que nos dijiste. Este es un mensaje para Javier. Este es un camino que vos nos dijiste que era 62 kilómetros hacia Quines por el bajo de Vélix. Pero es todo ripio y es un poquito tarde. Y ya tenemos experiencias media nefastas con el ritmo agarrándolo al atardecer. Y allí nos dijeron que por la Finur, la ruta 23, es toda asfaltada y desde ahí vamos a ir hasta Quines. Bueno, ahora agarramos la ruta 20, pasamos por el pueblo de la Finur. Agarramos la 20, está hermosamente asfaltada. Y sigue Jessy al volante. Bueno, Jessy estaba en una disyuntiva porque no sabía si conoce la remera ante el control policial o no. Ahora vamos a pegar la rotondita que está en la YPF y enfrente hay una gel. O sea, vos agarrás, venís, ahora vamos a hacer como si subieramos la ruta 20. Ahí está la ruta 20. Sí. Nada, pues si querés pasamos por la información turística. ¿Ves? El muro, el zapallón, piedra valla. Festival Nacional del Mate y los Artesanos de la Madura. ¡Oh, buenísimo! Festival del pastel criollo. Ahí se hay que venir. Vamos a averiguar acá en turismo. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas, qué lindo el lugar. Qué lindo el lugar. Hay una historia muy interesante sobre el pueblo de Quines. Era el que dividía territorialmente las tribus huarpes, comechingones y holangastas. Incluso cuentan que cuando el río baja se pueden apreciar morteros que datan de hace 8.500 años. Toda esta información la pueden ampliar en el sitio lahistoriadequines.blogspot.com Y hay una bicicenda ahí al costado de la ruta, hermosa, para un caminito. Algo así tendríamos que pedir para el UCAM. Llegamos, llegamos. Hay que decirle a Javier, el viajero de la Master, ojalá que vea algún día este video. Sabemos que no tenés redes sociales, pero a lo mejor tu hijo, Luisito, lo puede ver y que vos ni te puede comentar esto. Sí, y queremos agradecerte la recomendación de este paraíso en Quines, San Luis. Al lado un arroyito, parrilleros, miren esto, parrilleros. Parrilleros, luz, la cangú que la podés dejar ahí tranquilamente. Hay pan casero, helado, todas las amenities, como dicen. Tenemos una plaza. Una placita, no, no, increíble. Hermoso, y a todo el pie de esta montaña, al pie de la montaña, en medio de cerros. ¿Ya está la cama lista? Sí, estoy preparada, con un sanguímero. Lista para irte a dormir. Lista para irte a dormir. La camita lista. Buen día. Buen día. Buenos días. Acá con Jessy. Acá haciendo sueguitas. Sueguitas. Están manchadas. Acá con el hornillo. Estamos haciendo unas tostadas, les mostramos. Las tostaditas. Me agregué un poco más, porque lo que la gente me sabe es que yo en la mañana tengo mucho hambre. A todo esto se lo va a comer Jessy, porque tiene mucho hambre en la mañana. Ya calentamos el agua, y Jessy hizo unos capuchinos. Capuchinos riquísimos. Acá está la montaña, hasta la mañana. Así que bueno, nada. Muchísimo. No se hacen a mancharme. Este lugar tiene de todo. Como dijimos antes, todas las amenities. Lugar para afeitarse, incluso con peluquera. ¿Qué se siente de peluquera en el medio de la montaña? En la montaña. La peluquera de la montaña. El que quiera venir... ¿Cuánto cobramos el corte? No, es gratis. Este sector de... para pegarse un chapuzón. Son todos senderos. La gente tira mucha basura. Es decir, en un lugar donde vas, en todos los lugares, hay basura. ¡Qué lindo rollito! ¿Viste? Mirá la planta de la mariposa. Mirá. Acá. Claro, esta planta es la planta de la mariposa. Mirá, y ahí está lleno de mariposas. Se la comen los gusanitos, y después hacen capullo, y después salen las mariposas. Pero qué loco, porque crece acá, al lado del arroyo. El agua es tibia, pero bien tibia. Parece que Jessy se va a pegar el chapuzón. Lleno de pececitos. Es como un paraíso. Bueno, ahí estamos yéndonos, estamos yéndonos para el Muro. Estuvimos en el Zapallar, muy lindo lugar. Ya dijimos, el tema de la basura, no queremos repetitivo. Pero es hermoso el Zapallar, para pasar una noche, está hermoso y un día. Y ahora vamos a ir al Muro, que dijeron que es muy lindo, acá en Kine. Contame, gracias. Gracias. La guía de turismo de acá, de Kine, es excelente. Nos indicó todo, cada detalle. Bueno, nos dijo que el paso a la Carolina está cerrado, pero podemos ir por otro camino. Está cerrado porque llovió mucho, entonces hubo un derrumbe hace dos semanas, más o menos. O un poquito más. Mira, este es el puente Presidente Alfonsín, sobre el río Kines. ¿Ese no era el camino? No, sí. Dijo pasando, para ir al Muro, pasando el puente, antes del puesto de control, hay un... Ah, no, dijo que había un cartel que decía el muro o algo así. No. No. Que decía... Balneario. Balneario. Este cartel de madera. ¿Ese es balneario? No sé. A ver. Listo. Ahora sí. Ya estamos en el lugar. Acá son 7 kilómetros, dijo. 6, 7 kilómetros de este camino que está lindo hacia la montaña. Creo que fueron menos de 6 kilómetros y acá estamos entrando al Muro. Parece que, a diferencia del Zapallar, es como más naturaleza, ¿no? Y más agua. Sí, está. Es más grande. Es más grande. Mirá eso. Dijeron que se pueda andar en ponte. Sí. Mirá esa. Ahí es. Qué lindo es. Este lugar es precioso. ¿Eso será el muro? Precioso. Hay una defensa. Capaz que hay pastelitos. Porque Jessy está con ataque y pastelitos. La Kangoo eligió este lugar. Porque, ¿viste que la Kangoo elige? Sí. Y mirá. Y ya tenemos un amigo. Un amigo. Ya tenemos un amigo. Pero hermoso este lugar. Mirá. Ahí entre medio de las plantas. Acá estacionamos. Hola. ¿Cómo se llama? Blanquita. Ella no. No, ella se llama Dominga. 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 Jessy bautiza a los perros. Mirá qué linda vista. Bueno, acá vamos a estacionar. En este dique se puede hacer deportes náuticos. Tú uno que estás a aprender. Hay para alquilar botes. Y eso es para pedalear, ¿no? Sí. 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 como esta el agua? hermosa, calentita vamos a ver, voy a probar, vos? tambien a la una? a las dos? y a las a sumergirse esta espectacular, agua tibia, hermosa, no es terma, pero la temperatura es ideal, para un dia de calor, a ver, desafio tuyo, vamos, al agua a la una, a las dos, y a las tres, a las un diez puntos, gente, vengan acá al muro, en San Luis, Quines, seis kilómetros de la ruta y estas acá en el paraíso este es el paraíso refrescada leña, vamos juntando leña para el no se, alguna carne, algo, necesitamos carne, no? unas verduritas, algo rico luego, tuvimos problemas con la garrafa y no nos anda el pico de la garrafa, así que vamos a tener que cuando vayamos a Mendoza vamos a ir a ver cómo se soluciona, así que tenemos dos métodos de cocina por un lado, en este, estamos con las ramitas para calentar el agua acá preparadas todas las ramitas para el lazadito, para el pollito, que vamos a hacer la parrilla y en este sector, Jessy, que estás preparando, mirá, ahí ve unas morcillas ahora las vamos a calentar y estamos usando la brogas con los tubitos que nunca nos pueden faltar y nunca nos fallan, que es lo mejor nunca nos fallan, siempre nos, no nos dejan a pata y bueno, acá ponemos poquito agua, porque como ya todos saben, la ESEN lleva poca agua así que, por acá estamos con la ensalada rusa y por allá vamos a hacer el pollo en algún momento, ahora estamos con el mate se nos hizo tarde, porque acá abren los negocios a las 6 y media de la tarde más o menos y se quedan hasta las 10 de la noche claro, y acá a las 8 ya se hace de noche bueno, estoy acá con los parece que se despertó, Jessy iba a decir que estaba acá con los muchachos pero, disfrutando de la mañana el desmanecer pero salió volando el perrito me mata como salió volando tenés muchos admiradores vamos escoltados ¿a dónde vamos Jessy? ¿a dónde vamos? nos vamos a bañar nos vamos a bañar con el método a la mañana, a tempranito, ¿no? después de disfrutar unos chapuzones mañaneros de las hermosas aguas del muro partimos hacia Mendoza aunque, como ya dijimos antes el camino nos sorprendería nuevamente en San Luis pero eso, eso es historia para el próximo capítulo de La Calabresa Rodante ah, falta un mensaje y no se olviden de suscribirse a La Calabresa Rodante en Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!